A lo largo de 21 años, la equinoterapia ha cambiado la vida de cientos de niñas y niños yucatecos de la mano de la Asociación Civil ECURE, que durante este tiempo ha promovido la facilitación al acceso de la equinoterapia. La asociación cuenta con el apoyo de licenciados en rehabilitación, especialistas en terapia física que complementan su preparación con estudios de equinoterapia, además de los voluntarios que son parte fundamental del trabajo de la Asociación Civil. ECURE se mantiene principalmente de las donaciones que aportan empresarios y personas físicas, redondeos en cadenas comerciales y la mínima parte económica se percibe por ingresos propios de las terapias. Aquí atendemos a todas las personas que llegan con el mismo cariño, la misma dedicación, el mismo compromiso. El que pueda pagar paga, el que pueda pagar poco paga poco, el que no puede pagar nada, pues definitivamente se le atiende con el mismo gusto y no paga nada. Entre los beneficios más significativos que aporta la equinoterapia es que aumente el equilibrio del cuerpo humano, mejorando el control de la zona troncal, reduce movimientos involuntarios e incluso puede corregir el caminar de sus pacientes. Otras condiciones como el déficit de atención, el autismo y el síndrome de Down. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.